y muy bien hola a todos mis amigos de youtube como están espero que la verdad estén de lo mejor hoy estamos en un nuevo vídeo y esta vez te voy a traer una review una review de que es de un programa llamado iomi va cooper la gente de iomi me han enviado este software que es un software que te permite hacer cofias de seguridad restaurar archivos sincronización de datos de archivos hacer clonaciones de disco de particiones varias cositas interesantes entonces vamos a estar haciendo un análisis de las diferentes opciones que te da este programa y de por qué deberías tener sí o sí la versión de pago de este programa ya que también tiene la versión gratuita pero lo vamos a estar viendo todo ahora mismo cuando entramos en la página oficial de iomi va yo me acuper cuál es su filosofía dice ahí una cooper te permite ser copia de seguridad sincronizar restaurar y clonar el sistema operativo de windows o sea está orientado a windows ya de entrada te lo dicen los datos cruciales aplicaciones necesarias con el proveedor de servicio de copia de seguridad más fácil que bien entonces vamos a ver qué productos de la yo me va con personal derivaciones versiones tenemos tenemos una versión profesional en la que vamos a estar utilizando hoy que es la que te recomiendo tener sí o sí la edición server un poco más robusta y una de técnicos si aquí te dice más o menos para qué sirve cada uno la pro que la queremos utilizar dice que tu software completo directo de copia de seguridad sincronización restauración y clonación para windows 10 8.187 vista computadora escritorio portátil y estaciones de trabajo de que sea un montón de cosas vamos a ver la versión pro por ejemplo tiene un costo de 50 dólares si sé que es un costo un poquito alto pero ya vas a ver por qué debes tenerlo sí o sí puedes comprar varias licencias como no o también puedes descargar una prueba gratuita gratuita de 30 días yo te lo recomiendo si pruebas si en realidad te gusta el programa no lo descargas y vas probando si básicamente te permite hacer todo lo que te he mencionado anteriormente esta es la técnica la más pesada la más robusta tiene un costo de 720 dólares y hay una versión un poco más top que rosa los mil 440 dólares y la versión server de 200 euros pero todo lo que dije está en euros ok porque decía dólares está en euros en europa entonces puedes ver que por los precios ya te das cuenta que es un programa confiable en verdad si algo es una empresa china pero hoy está muy top está muy todo en verdad para descargar directamente te vas a descargar lo que es una versión estándar gratis y descargas una versión gratuita luego puedes probarla y ver si te gusta ya adquirir directamente la versión pro entonces aquí te dice la diferencia de por qué el estándar no es tan completo no que te dice más o menos cosas que no hace por ejemplo un estándar gratis no hace clonación de disco comenzando por ahí disco del sistema no hace clonación pero bueno tú lo vas a descargar yéndote acá en la parte de arriba donde dice descargar freeware lo vas a instalar que este es un instalador no pesa muchísimo entonces aquí te va a dejar el ayuno mi barco acá lo acabo de abrir y cuando lo abres esta es la interfaz principal que te sale si acá en estas tres barras cuando adquieras tu licencia la puedes colocar y se te va a aplicar un registro que es este cuando le explica en la corona se lleva directamente a la página de yo me donde te pueden dar soporte puedes ver que también tienen otros productos a un precio muy muy bajo por ejemplo este está en dólares uno que costaba 50 dólares por un año a tres computadoras que lo dejan a 10 dólares a ti que hayas comprado la licencia bien le vamos a entrar en lleno a las funciones del banco preprofesional de idioma acá interfaz principal cuando haz clic en nuevo te manda a la pestaña de respaldar el respaldar puedes hacer estas cinco cosas principales copia de seguridad del sistema cómo funciona esto cuando le das clic en ella puedes seleccionar no todo lo que quieres copiar de tu sistema este caso estas tres partes son mi sistema completo no el disco se el del sistema y otra partecita más entonces esto tú lo puedes modificar y mandarle a una ruta específica que la puedes crear en tu escritorio donde tú quieras y decir que se guarde como tú puedes ver acá dice que me pase un disco ahorita es insuficiente ve su depende si tú tienes un disco muy grande y quieres copiar tu sistema que no ocupa tanto si tienes un disco grande lo puedes hacer muy fácil acá en ese respaldo lo puedes hacer ahorita yo no lo haré lo que sí vamos a hacer hoy es hacer copia de seguridad de archivos y sincronización como lo hacemos en copia de seguridad de archivos puedes añadir directamente o un archivo en una carpeta te recomiendo que aquí añadas carpetas o sea que metas tus archivos en carpetas si le das clic acá en añadir una carpeta busca la carpeta que quieres copiar su seguridad en este caso yo quiero copiar esta carpeta que está en el escritorio aquí que se llama very le doy clic en ella en abrir ya la escogí entonces acá elijo la ruta donde yo quiero que se guarde aquí estoy eligiendo la ruta yo quiero que se guarde en esta que se llama nueva carpeta entonces aquí puedes ver lo que quiero copiar y donde lo voy a copiar en iniciar respaldo automáticamente el año nueva cooper profesional te comienza a hacer esta copia de seguridad de tus archivos esto va a tardar dependiendo de la cantidad de archivos el peso que tenga y este tipo de variables pero no suele durar mucho tiempo es realmente rápido como pueden ver acá en segundos ya se ha terminado porque yo sólo tenía un documento de texto y una carpeta o sea no es mucho tiempo automáticamente termina este va a quedar esta pantalla de acá en inicio tu franja de tu archivo de copia de seguridad ahora vamos a hacer sincronización de archivos aquí respaldar es un proceso muy muy similar sincronización cuando es sincronización puedes sincronizarla de varias maneras acá en la pestaña principal puedes sincronizarla acá dando clic aquí o dando clic acá en play es lo mismo puedes elegir acá en programación cada qué tiempo se va a sincronizar yo lo puedo poner que se sincronice diario semanal mensual o de otras maneras y en qué intervalos a qué hora yo quiero que se sincronizarla o sea es realmente muy completo acá también puedo abrir la carpeta sea de lo que yo guardé y su contenido de forma excelente puedo borrarla si es que no la quiero puedo ver las propiedades de este backup pero si aquí lo puedes ver y para yo ver sus archivos para sacarlos le doy clic acá en restaurar elijo acá el disco donde esté ubicado no lo que quiero restaurar le puedo dar una restauración en la ubicación original o restaurar en una nueva ubicación ahorita voy a crear una carpeta nueva y lo voy a restaurar en esta nueva carpeta para que veas cómo funciona esta partecita caña abrir y acá restaurar aquí ya terminado es en finalizar se abre la carpeta ahora podrás ver claramente tus archivos sincronizados ya restaurados y en la copia de seguridad es similar tiene funciones similares por ejemplo puede repartar copia de seguridad diferenciales incrementales y completas restaurar la función a la misma manera puedes programar de una manera parecida que tanto tiempo quiere que se copien de nuevo tus archivos puedes editar la copia de seguridad o sea lo que está dentro de editarlo obviamente como dice su nombre puedes eliminar la copa puedes escoger un atajo atendiendo directamente a los tipos de copia de seguridad que ellos te dan y básicamente estas son las opciones muy muy parecidas a la sincronización de archivos volviendo a respaldar llegamos acá a la parte número 4 que es la copia de seguridad del disco cuando tiene varios discos en tu computadora también puedes copiarlo como si fueran entre comillas activos entonces acá elige tus discos y la ubicación de dónde lo quieres copiar en la copia de seguridad de partición funciona de una manera similar pero con particiones cuando tienes particiones la puedes copiar de seguridad si hay que restaurar es donde seleccionar las tareas que básicamente lo mismo que tienes acá lo único que aquí tienes que hacerlo de esta manera no dándole las barras verticales y restaurar aquí lo puedes hacer en seleccionar tareas o directamente buscando un archivo de imagen si en la parte de clonación puedes clonar tu sistema cuando te das a clonar sistema te permite clonar todas las partes del sistema que tú quieras atendiendo a las particiones que tengas puedes clonar el disco puedes ver que cuando te das el disco se selecciona todo el disco si tienes varios discos lo puedes seleccionar fácilmente o las particiones que funciona de una manera muy similar a clonar sistemas básicamente son las funciones principales de la yo me iba a comprar profesionales como puedes ver ya hablando en términos de análisis para finalizar el vídeo el programa tiene una interfaz gráfica realmente muy intuitiva muy buena súper entendible para novatos sea cualquier persona se puede usar el programa un poquito y ya lo domina realmente bien se va directamente en las ventajas ventaja número 1 es la interfaz gráfica muy muy buena ventaja número 2 te permite hacer un montón de cosas copia de seguridad sincronización respaldo clonación de disco sea muy completo ventaja número 3 si tú eres alguien que edita vídeo que hace contenido para redes sociales por ejemplo youtube tienes muchos vídeos no quieres que se te dañen cuando estás editando aquí te sirve este programa puedes hacer sincronización de archivos y estás editando en una parte sincroniza tus archivos en otra sigues editando si se te daña el archivo lo vas a buscar a tu sincronización para eso sirve entonces esa es una ventaja número 3 que realmente bueno si si eres por ejemplo diseñador de cualquier tipo de arquitectura puedes respaldar tus diseños para que no se te pierda o cuando estás trabajando parecido a lo de editar vídeo puedes sincronizar los archivos esas son algunas de las ventajas que yo te puedo decir que por eso te recomiendo que tengas el año me va copa el profesional realmente muy bueno habrá desventajas como nada es perfecto obviamente el precio no es un poco elevado la versión profesional a ver son 50 euros no está nada mal pudiera ser más barato pero es la ventaja principal que le veo fuera de esto espero que le haya gustado este vídeo que hayan aprendido que es lo más importante cómo funciona el año me y que se motiven a usar lo que se motiven a comprárselo a la gente de yo me para premiarnos su gran trabajo eso es todo por este vídeo mis amigos gracias por todo chao